Te voy a resumir las notas del parche como nadie lo ha hecho, porque hay secretos y cosas que te interesan. Además, he encontrado tweets y historias en los foros que te interesan. Es que son cosas que nadie te cuenta. Además, te traigo las novedades, reacciones de Reddit y cositas de Grimdown. Uh, se viene, se viene. Y de la Estepo, como siempre, en tu canal. Vale, empezamos por las notas del parche Diablo 4. Pero bueno, te lo voy a resumir mucho, porque esto ya lo has visto, pero por absolutamente todos lados. Pero, 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 en muy poquitas líneas te voy a decir lo más interesante. Mira, por ejemplo, estos guantes únicos que dicen infligir daño con una habilidad no básica, no básica, marca los objetivos durante 3 segundos. Cuando una habilidad básica golpea por primera vez a un enemigo marcado, el daño de la habilidad básica se propaga a todos los enemigos e inflige mucho más daño, de 100 a 200. Bueno, estos guantes únicos van lentamente en la dirección para hacer que nuestras habilidades básicas puedan ser útiles. Ya sabemos que hay bárbaros de frenesí, pero poco a poco están haciendo que las habilidades básicas ya no sean tan básicas. Eso está guapo. El bárbaro, preparados con los sangrados que se vienen y con la carga. Pues como ves por aquí le ha metido un anillo único nuevo que le aumenta la duración de Ender de 2 a 4 segundos. Y esto es lo más interesante, dañar a los enemigos con habilidades de refriega, como por ejemplo la carga o el salto, aplica 2 acumulaciones de sangrado de Ender. Luego este efecto solo puede ocurrir una vez cada 4 segundos por enemigo. Pero a ver tío, esto está de puta madre porque te aumenta la duración del sangrado y el daño en general y te permite meter sangrado con unas habilidades de refriega. Cojonudo, o sea, eso hace que el bárbaro sea un poquito más dinámico. Lo quieren sacar de estas builds en las que tienen los 3 gritos metidos, que también han hecho cambio a eso para que no tengas que tener siempre todos los gritos. Y que tenga más habilidades, un poquito de variedad y eso está guapo, ¿vale? Luego las habilidades, aquí es donde se han venido cambios muy interesantes. Por ejemplo, el daño base de la carga se ha aumentado un 900%, o sea, esto no lo veíamos desde Diablo 3. O sea, este aumento así de habilidades, esto me ha dado un flashback de los patch notes de Diablo 3 que flipas. Y la carga potente ya no requiere un impacto contra el terreno para reducir el tiempo de reutilización de la carga. Ojo, ¿eh? Ojo, si sabes un poquito de bárbaro, esto era un poco ortopédico porque tenías que golpear a un enemigo contra las paredes para que se reduzca el tiempo de reutilización de la carga. Ahora no, ahora ya no requiere eso, o sea, ocurre siempre. Y ahora, al cargar contra un jefe, se reduce el tiempo de reutilización 6 segundos. O sea, la carga está a tope, ¿eh? La carga viene, pero preparados, chavales. Entonces, luego, el salto ofensivo le ha aumentado un poquito el daño base. Se nota que quieren que siga existiendo la build de bárbaro de saltos y terremoto, pero no la están bufando lo suficiente. No quieren ponernos la atención ahí. Pero bueno, poquito a poco, ¿sabes? Van tirando por ahí. Luego, han mejorado bastante las pasivas en general del bárbaro, ¿eh? Sé que me estoy centrando mucho en el bárbaro porque es que, aunque te lo quiero resumir, el bárbaro es el que más cariño y amor le han metido en este parche. Y es importante que lo sepas, porque si estabas dudando, hazte un bárbaro que vas a destrozar todo. Bueno, las pasivas en general del bárbaro están todas mejoradísimas, ¿eh? Ya la habrás visto por todos lados, pero ojo al arsenal, Dante. La pasiva esta que te aumenta el daño conforme cambias de arma. Porque la duración de cada arma adicional, o sea, la duración de cuando te da el bufo, ha subido de 8 a 10 segundos. El daño adicional por tener todos los bonuses ha aumentado del 15 al 20%. Y dice ahora, al tener todos los bonus de armas, también aumenta la velocidad de ataque un 20%. Esto por la cara, ¿eh? Por la cara. Al general, arsenal de Dante, muy bien. La carga, muy bien. El sangrado, increíble. O sea, es que... Y aquí también le han mejorado por aquí el sangrado, ¿sabes? Bueno, y luego, por si faltaba algo, la pericia con armas, la pasiva del bárbaro, la subida de nivel de pericia se ha reducido un 50%. Estaba dudando, hazte un bárbaro, ¿eh? De verdad. Un momento, un momento. Por favor, por favor. Perdona que te pare este vídeo, pero es que necesito que te suscribas. Necesito que si te gusta lo que hago, y crees que lo que hago está bien, y que quieres que te traiga toda la semana las noticias de los Action RPG y de Diablo 4, encontrando sus secretitos, las reacciones, las historias, que llevan un esfuerzo. Así que, por favor, te pido que te suscribas. Lo único. Y ya está. Me callo. Seguimos con el vídeo. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo decir por ahí luego? Sí, hay rasgos, historias cambiantes. El druida. Vamos a ir al druida, ¿vale? Rápidamente. La tormenta de rayos, prepárate que se viene, ¿eh? Que se vienen builds de rayos muy buenas. ¿Por qué? Porque le han metido un objeto único que lo que hace es obtiene un relámpago más cada vez que crece la tormenta de rayos, ¿eh? Los golpes críticos de tormenta de rayos provocan que los relámpagos golpen dos veces e inflijan más daño. Increíble. Luego, sí que le han metido un rasgo que mejora un poquito la rabia, que eso está guay. Cuando infectas a un enemigo, se reduce el tiempo de reutilización. Y esta reducción de tiempo de reutilización se triplica al infectar enemigos de élites. A mí me gustan mucho, tío, las builds de veneno, de rabia, de druida. Lo que pasa es que no son fuertes. No son tan fuertes comparadas con otras. Pero te puedes hacer todo, ¿eh? O sea, que lo sepas. Te puedes hacer mazmorras de pesadilla a nivel 100 y todo, 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 todo con las de rabia. Aquí hago un pequeño énfasis. Es importante que pienses también por tu... Como leí el otro día, que crees tu propia opinión acerca de las cosas. No solo te fijes en otros streamers y en youtubers como yo, que te dicen lo que es mejor, lo que es peor. Siempre investiga, prueba tus cosas y que aunque no lo jueguen los streamers, hay muchísimas builds ahí fuera que se pueden hacer todo, que lo sepas. Vale. Los espíritus, los favores de espíritus. Aquí me tengo que parar, tío, porque las pasivas del druida las han mejorado todas. Mira, por ejemplo, el espíritu máximo aumentado un 10 a un 20, ¿sabes? Ahora el bonus de daño de golpe crítico es multiplicativo en lugar de aditivo. O sea, que sube todo tu daño en general, todo lo que hagas. Si no estás muy al día de que es daño multiplicativo o no, que sepas que el multiplicativo es el que más sube. O sea, ahora esta pasiva del druida es increíble, buenísima. Nigromante, yo sé que estabas esperando. Por favor, que hayan mejorado a los minions. No los han mejorado, tío. No los han mejorado y vamos a hablar luego más de ello porque es un poco triste y raro. Es decir, raro. Pero por lo demás, que han mejorado al espíritu de hueso. O sea, la habilidad de espíritu de hueso le quieren meter un bufo de la hostia y es buenísima. Lanza de sangre, lanza hostia. Siguen siendo builds muy buenas y les han metido cambios que están chulos, ¿vale? Les han metido un objeto único nuevo para la lanza de sangre. Y luego, pues, cambios cada doncella de hierro, un poquito mejor. La explosión de cadáveres está un poquito nerfeada porque le han bajado el golpe de suerte. Pero ahora sí va a seguir siendo viable. Se va a poder utilizar. Y yo creo que este es el resumen. El espíritu de hueso va a estar muy bien porque ves aquí, el daño aumenta un 4% por esencia gastada al lanzar espíritu de hueso en lugar de un 3. Que parece poco, pero luego afecta muchísimo. Y luego el espíritu de hueso vaporoso, pavoroso, ahora restaura un 30% de tu esencia máxima. 30% en lugar de 30% de esencia. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? La prisión de huesos. Esto parece pequeño, pero es grande. ¿Por qué? Porque los jugadores amistosos y los esbirros ahora pueden atravesar sin problema los muros de la prisión de hueso. Ojo, que esto está muy bien, ¿eh? O sea, ahora cero problema. Porque es que si no antes pasaba que se quedaban todos ortopédicos. Bueno, ahora que estoy hablando de esto de los minions, que he dicho que no mejora nada, sí, no mejora nada. Pero que sepas que vas a poder seguir jugando, ¿eh? Que te vas a poder hacer builds de minions. Te recomiendo que busques en YouTube si quieres alguna build en particular de minions. Porque hay gente que sí que sigue encontrando la manera de jugarlo. El libro de los muertos que tenemos, ya que nos metemos con los minions. Bueno, han metido pequeños cambios al golem, ¿vale? Pequeñas mejoras. Eso es todo lo que tienes que saber. Pero en los demás minions, nada. Absolutamente nada. Este sí que es verdad que le ha aumentado el daño. Un nodo de leyenda legendario que sí que afecta a los minions. Que dice, antes lo que hacía es que tus esbirros inflingen un 15% más de daño por cada tipo de esbirro que tengas activo. Esto era antes. ¿Y cómo es ahora? Tus esbirros inflingen un 10% más de daño por cada 20% de bonus de velocidad de ataque que tienes. Entonces, esto lo que hace es que no tengas que tener todos los minions para tener esta bonificación al máximo. Sino que depende más de tu velocidad de ataque. O sea, de tus estadísticas. Por ejemplo, podrías tener solo un tipo de minions porque quieres sacrificar los otros. Pues lo que tienes que hacer es ponerte más velocidad de ataque para que ese minion que tengas tenga mucho más daño. O sea, vas pillando la movida. Estoy resumiendo esto pero a saco, ¿eh? Luego, ¿qué más tenemos? Esto es lo que te tiene que dar claro, el negromante. Del pícaro. Le han aumentado las habilidades a distancia. Le han mejorado un poquito más. ¿Cuál es la habilidad que nos interesa? Pa, 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 pa. Disparo penetrante. Le ha mejorado un poquito más. ¿Por qué? Porque antes dice, antes, disparo penetrante inflige un 10% más de daño por cada enemigo que atraviesa. Y ahora lo que hace es, disparo penetrante tiene un 10% más de probabilidad de golpe crítico. Y si inflige daño al menos a tres enemigos, obtienes un 10% más de probabilidad de crítico durante cinco segundos. Ojo que te mete un buffo, ¿eh? Ahora disparo penetrante te mete un buffo. O sea, si estabas dudando. Me quiero hacer un pícaro pero el de distancia no es muy bueno. Ahora el de disparo penetrante es mejor de lo que era antes, sin lugar a dudar. En general, el pícaro, te lo resumo también, mejoras por aquí y por allá, le han nerfeado las cuchillas giratorias. Pues en vez de quitar tres veces lo que debía quitar, pues quita dos. O sea, creo que le han nerfeado un tercio del daño que a niveles altos se nota más de un tercio. O sea, dicen que ahora quita entre dos o tres veces menos. Sigue siendo viable, sigue siendo útil, sigue siendo una habilidad perfecta. Y de hecho yo creo que me va a hacer un pícaro que va a utilizar esa habilidad. Y va a estar de puta madre. Pero que sepas que va a estar peor. Aquí parece que me he metido algo, ¿eh? De lo rápido que voy. Es que no quiero aburrirte con esto. Quiero que vayas al grano. ¿Qué más tenemos por aquí? El hechicero. El hechicero ya has tenido que oírlo, tío. El hechicero de fuego se viene. ¿Por qué? Porque le han metido un objeto único. Y ahora meteorito es infinito. Ahora puedes tirar meteoritos todo el rato. Y además hay builds que combinan el meteorito con el muro de fuego. Cada vez que cae un meteorito sale el muro de fuego. Y no paran de caer meteoritos. Y no paran de salir muros de fuego. Es la puta hostia. Yo creo que el mago de fuego va a estar bien. El hechicero de bola de rayos se ha empeorado un poquito. Ahora que digo de la bola de rayos no he dicho nada del martillo de los ancestros del bárbaro. Pero es porque aunque lo han nerfeado sigue estando muy bien. Muy muy bien. Sigue siendo top tier ese el máximo. Pero sin embargo el de bola de rayos sí que lo han nerfeado. Como veis aquí dicen hemos modificado bola de rayos mejorada para que su índice de ataque aumente con la velocidad de ataque hasta un 25%. El hechicero de ventisca va a seguir estando muy bien. Y en general el de fuego gana. O sea hechicero de fuego para arriba. Para que lo sepas. Te he resumido todo al maximísimo. Lo demás yo creo que te lo voy a resumir en otras noticias. Pero que sepas que han cambiado también como caen los objetos en los bosses de mundo. Y ahora hay timer. Hay relojito para que veas cuando va a ocurrir un boss de mundo. Vale. Esto ya está. De patch notes porque es que vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las mejores builds para la temporada 3. Porque ahora mismo estarás jugando la temporada 3 y estarás pensando que te haces. O a lo mejor estás dudando. O a lo mejor te estás subiendo de nivel. Te voy a decir un poquito como están los tíos. Esto es de Max Roll. La web que yo creo que es de las mejores. Que clasifican todas las builds. Y te voy a hacer un resumen súper rápido. Que veas que ese tier que es el más alto. Ahí tienes el bárbaro del martillo de los ancestros. El que mete un ostión. Sigue teniendo el de golpe doble de bárbaro. Ojo eh. Y esto me ha sorprendido. Que sigue estando por aquí. Está el del golpe tectónico. Es que este bárbaro está por todos lados. También tienes el de sangrado. También tienes el de arsenal andante. Que es la pasiva esta de bárbaro. Bueno ya estás viendo que bárbaro te hagas lo que te hagas. Va a estar bien. Y aquí está el druida de rayos. Que se viene eh. Que se viene. Y el druida de torbellinos. Que sigue estando bien. Que sigue estando bien. Sigue necesitando ese casco. Para poder utilizar las habilidades de tormenta. Pero sigue estando muy bien. Me ha parecido curioso que el druida de pulverizar. Ha bajado de tier. Mira yo pensaba que el de pulverizar. Seguiría estando en tier S. Ha bajado la A. Y como ves el pícaro. Está en casi todas sus builds. Está en tier A. Ojo tienes que pensar que tier A. Se puede hacer todo el contenido eh. O sea no pienses que el tier A lo pasa un poquito mal. El tier A lo revienta todo. Y el tier S parece que el juego está roto. Más o menos ¿vale? Más o menos. Pero bueno está curioso verlo esto como referente ¿sabes? Como ves aquí también la hechicera. Ojo es que están casi todas sus habilidades. La de blizzard. La de tormenta de hielo. La del muro de fuego. La del meteorito. ¿Ves? La de bola de rayos. Sigue estando en tier A. Pero pone aquí que está nerfeada. En comparación a los otros tier lists. Pero hay mucha gente que la pone con un interrogante. Porque no sabe muy bien cómo va a ser. Bueno. El nigromante sigue estando por aquí. Pero como ves no es nada de invocación. Nada nada de invocación. Mira aquí lo puedes ver. Los peores tier han hecho una clasificación nueva. Esto de invocación ¿sabes? El de nigromante y el de duida. Mira aquí el del salto del terremoto. Del bárbaro. Yo me imaginaba que iba a estar en tier D. Pero está un poquito mejor. Bueno. Para que sepas un poquito por donde van los tiros. ¿Sabes? Ya me dirás que build te estás pensando hacer. Pero yo por ejemplo estoy pensando en la de death trap. De rogue. Porque el picar me gusta lo de las trampas y el veneno y tal. Me parece algo curioso. Y esta habilidad. Esta build por ejemplo lleva las cuchillas. Giratorias. Que las han nerfeado. Pero ahora sí. Fíjate. Fíjate. Es que sigue estando en tier. ¿Sabes? O sea. No sé qué tendrás en mente hacerte. Pero. Le resumo mucho. El bárbaro. Está muy bien. Lo hagas como lo hagas. El druida de rayos. Sigue estando increíble. Pero como ves el de pulverizar también está bien. También está bien. Son las únicas. Lo único. O sea. El druida más vale que te gusten los animales. Porque. Lo demás está. Del druida está un poquito más para abajo. ¿Ves? En tier. La hechicera. Es fácil que te hagas un hechicero y que te vaya bien. El pícaro también. Y el nigromante. Pues ya sabes que tiene que ser un mago a distancia. O sea. Ya. No pienses que es una persona que tiene un carácter que tiene invocaciones. No. No las tienen. Vale. ¿Te ha quedado un poco claro cómo van los tier? ¿Por dónde van los tiros? Pues ya está. Ahora. Más noticias de la temporada 3. Generalmente Adam Fletcher. El Community Manager. Nos dice más cositas. Y ahora fíjate de esto. Hay cambios en los jefes de mundo. ¿Por qué? Porque mira. Los duendes del tesoro que aparecen mientras luchas contra Avaricia. El boss de mundo. Ahora tienen el mismo potencial de botín que los duendes del tesoro que se encuentran normalmente. Ojo. Que esto es muy importante. Cuando esté Avaricia. Cuando sepas que el siguiente boss va a ser Avaricia. Ves tío. Ves. Porque sueltan muchos duendes del tesoro. Y si los duendes del tesoro te pueden soltar. Tanto luteo como de normal lo hacen fuera de este boss de mundo. Vas a tener. Va a ser una lluvia de legendarios tío. Va a ser una jodida lluvia. Y ahora que más he dicho por aquí. Los cachés semanales. A partir de dificultad de mundo 3 y 4. De los jefes de mundo. Ahora pueden arrojar objetos únicos. Ojo. Es que los jefes de mundo ahora van a estar mejor que antes. Pero vamos a seguir hablando de esto. Y mi pregunta es. ¿Los objetos súper únicos también pueden caer en estos cachés semanales de jefes de mundo? No estoy seguro. No estoy seguro. Yo creo que no. Yo creo que siguen estando en Duriel. Pero está muy bien que siguen. Que al menos caeran únicos. Porque a lo mejor a alguno te interesa. ¿Sabes? Luego que más han dicho. Se ha ajustado el límite. Ha aumentado para el poder de los elementos en la caída de jefes mundiales. Vale. Esto es básicamente. De qué nivel de objeto te pueden caer dependiendo de tu nivel cuando mates a un jefe de mundo. Pues mira. Han hecho cambios. Porque antes no saben ni ellos lo que significaba esto. De más 100 al mínimo es más 100 al máximo. Y ahora lo que han hecho es que si tú tienes menos de nivel 70. Cuando mates a un jefe de mundo. Pues este es el poder de objeto que te puede caer. Entre 785 y 885. Te recuerdo que el máximo es 925. Y esto es lo que de verdad quieres. Lo más interesante de todo esto es que. Ojo. Esta frase que está aquí abajo. Pero es muy importante. Los temporizadores de eventos ahora se muestran en el mapa mundial. Les ha costado eh. Les ha costado. Ahora hay temporizadores para ver cuándo van a salir los eventos de mundo. Te pregunto si además de los bosses también aparecerán en los eventos de legión y cualquier otra cosa. Ahora no. Ya la hora. Venga. Más noticias. Más cosas de la temporada. Actualizaciones de las notas del parche. Nueva ubicación. La rotación de las mazmorras de pesadilla. Te recuerdo. Cada vez que empieza una nueva temporada. Las mazmorras de pesadilla que podemos visitar son diferentes. Tienen una rotación creo de que de 30 mazmorras. Bueno pues aquí están las mazmorras de nivel de mundo 3 y de nivel de mundo 4. Que vas a ver al hacer mazmorras de pesadilla. Bueno pues. Sin más ¿no? Digo que sin más porque. ¿Sabes tú lo que es la bóveda colapsada? Bueno en verdad esta sí que me la sé. Pero de normal la mazmorra esta hasta que no las pruebas ¿sabes? Lo que sí que he leído. Gente que hardcore. Que juega muy muy duro este juego. Dicen que esta rotación de mazmorras de pesadilla. Es particularmente divertida. Y que está chula. Bien sea por los escenarios. O porque se farmea mejor. Porque la distribución de los enemigos es más agradable. Vamos que es tan guay ¿sabes? O sea parece que esta rotación va a ser la buena buena. Luego ¿qué más tenemos por aquí? Creo que esto ya os lo he explicado. Bueno sí. Por ejemplo esto es importante. Aunque ya lo he dicho. Todos los objetos únicos nuevos de la temporada 3. Estarán disponibles en la tabla de entrega. Es que está tan roncido. De la bestia de hielo. O sea te vas a tener que matar a la bestia de hielo. Para conseguir los nuevos objetos únicos de temporada 3. Bestia de hielo. Acuérdate. Es de las mazmorras de pesadilla. Es que estas cosas si no las lees tío. Vas a andar perdido. Vas a decir. Oye ¿por qué no me caen los objetos únicos de esta temporada? Bestia de hielo. Luego esto ya lo hemos dicho. El nivel de jugador con el objeto que te puede caer. Pasamos a lo siguiente. Bueno. Un poquito de noticias. Porque ya sabéis. La temporada 3 va de compañeros. Va de pets. Va de esta pet que tenemos. Y aquí dicen. Una cosa importante. La temporada 3 de Diablo 4. Tiene dos nuevos Uber Unix. O objetos súper únicos. Para tu compañero. Que te darán derechos de fanfarrolear. Si puedes encontrarlo. Bueno. Básicamente. Ya sabes de qué va el tema de la mascota. Lo hemos explicado. Y creo que si estás jugando la temporada 3. Si no te lo refresco muchísimo. Esta es la mecánica de temporada. Tu mascota. Esta araña fea. A mí es fea. Y le puedes poner dos habilidades principales. Y seis habilidades en total. Que mejoren o modifiquen estas habilidades principales. Un poco lioso. ¿No? Pero tienes dos habilidades para bien atacar o protegerte. Y las puedes tunear con estas pequeñitas. ¿Sabes? Bueno. La cosa es que estas piedras pequeñitas. Tienen diferentes calidades. Y al parecer puede haber dos. Que son de calidad única. Pero es que es increíble. O sea. Mirar esta por ejemplo única. Que lo que dice es. Las habilidades. No. Que te da más cuatro las habilidades. Cuando tu mascota utiliza su habilidad. Es como el chaco. ¿Sabes? Es como llevar el chaco. Y además no dice que tenga cooldown. Porque te dice que te da durante dos segundos. Pero en cuanto la mascota vuelva a utilizar otra habilidad. Te vuelve a dar a ti más cuatro. ¿Sabes? Increíble. Y solo hemos visto esta. En teoría hay otra de calidad única que no nos han mostrado. Esto puede estar bien. ¿Y sabes lo que me gusta? Si estas mascotas nos van a mejorar tanto. Puede que sea divertido. Porque al menos nos hacen salir de Duriel, tío. Nos hacen salir de Duriel. Vale. Otra cosa importante. El robot es en escala. Esta mascota nueva escala uno a uno con tus estadísticas. Ojo, eh. Ojo. Aquí dice Budijo. Eso es muy grande. O sea, esta mascota va a ser súper fuerte. Lo que yo me pregunto, tío, es si esta mascota es tan fuerte, ¿dónde la vamos a poder utilizar? ¿Dónde vamos a poder, sabes, flexionar los músculos con nuestra mascota fuerte? Porque si las cámaras de pesadilla no son más difíciles que las mazmorras de pesadilla, aquí no hay matadero decir, ¿sabes? Aquí no hay un contenido nuevo ultra, ultra difícil que nos haga sacar la mascota. Pero bueno, luego han dicho que sacarán el torneo que se llama, ¿sabes? Estas mazmorras fijas que vendrán más adelante en la temporada, en las que vamos a poder competir con otros jugadores. Entonces ahí a lo mejor sí que tener la mascota fuerte nos va a ayudar. Lo siguiente, seguimos hablando de la mascota hasta nueva. Yo les saco aquí las novedades de Red y Pobo, ahí lo combino todo. Los nuevos compañeros de la temporada 3 de Diablo 4, ojo, esto lo dijeron los desarrolladores, se inspiraron en los juegos de rol que juegan un desarrollo principal. Y están en un estadio completamente diferente, ojo, están en una casa diferente, a lo que eran los seguidores de Diablo 2 y Diablo 3. Porque aquí las mascotas van a ser muy fuertes, muy muy fuertes. Porque si van a escalar uno a uno con muchos atributos, yo creo que van a ser súper fuertes. Bueno, aquí por decirte un poquito, pues dice, la inspiración vino de varios juegos, de varios lugares. Jugué un montón de juegos y un montón de action RPGs, dice el que diseñó esto. Hay gente que dice que viene de Skyrim, o sea, que tiene historia. Luego dice por aquí, notarás que el Senescal tiene un montón de configuraciones diferentes. Cosas que son opciones obvias, como el Senescal ahora te curará, eso es genial. Pero dice que habrá otras muchas interacciones en las que dices, oh, espera un minuto. Esto puede tener sinergia con mi configuración. Por ejemplo, he visto que con la hechicera, el Senescal, puedes hacer que tu mascota haga daños de tipo elemental de diferentes tipos. Te aumenta la bonificación de daños si llevas el anillo de, creo que era de tal rasa, ¿no? Sí, el anillo de tal rasa, el único que me tiene en la temporada 2, inspirado en el corazón maligno de la temporada 1. Vale, más cositas que he visto en este caso de la temporada del pase de batalla. Todos los detalles, ¿eh? Es que hago aquí un research, una investigación, chaval. Bueno, importante. Los capítulos de temporada ya no van a incluir objetivos de jugador contra jugador. Al menos escuchan, ¿eh? Al menos escuchan. Luego ha dicho que los capítulos de temporada más avanzados van a incluir una serie de legendarios ancestrales con poder de objeto 925. Ya se están dando cuenta que es lo que buscamos, que es lo más preciado, los objetos de 925. Entonces también nos lo van a dar un poquito con los capítulos de temporada. Hombre, esto es mejor que materiales, ¿sabes? Esto es mucho mejor. ¿Qué más ha dicho por aquí? Ah, ya no será necesario completar los primeros objetivos del capítulo para avanzar en la línea de misiones de temporada. También está muy bien, lo hace más interesante. Porque si os acordáis, en la temporada 1 y la temporada 2, tú hacías la línea de misiones, que era divertida, pero llegaba un momento bastante pronto que te decía, bueno, si quieres avanzar en la línea de misiones, completa el capítulo de temporada 1 y 2. Bueno, no, 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 no me cortes el rollo. No me hagas ahora, porque los capítulos de temporada 1 y 2, pues suelen ser en plan, busca sótanos, mata enemigos por aquí. Sabes, estás metido en la línea de misiones, a lo mejor te apetece un poco más meterte en ese rollo, ¿sabes? Recordando cómo era jugar en la campaña. Bueno, va a haber muchos cosméticos nuevos, sorpresa, por supuesto, pero lo que más me gusta es que tiene aspectos del portal de la ciudad. Que lo empezaron a introducir la temporada pasada, pero la verdad es que está guay los portales, ya que sé, qué mal. Y luego dice que las bendiciones de temporada, las que se van a poder conseguir con las cenizas humeantes, creo que se llaman, bueno, las cenizas, ya lo sabes, ¿no? Se han ajustado para complementar las nuevas mecánicas de temporada. Yo esto no lo he podido ver, ¿eh? Porque esto está justito el día que sale la temporada, entonces no lo sé. A lo mejor tú ya lo estás viendo, y yo. Bueno, vale. Luego, por supuesto, los bosses. Todos los bosses que introdujeron nuevos en la temporada 2, con Duriel y su madre, Montacaballo, regresan con la temporada 3, con algunas mejoras, incluida la incorporación de Uber Malfaz. Esto hay que verlo, ¿eh? El nuevo boss Uber Malfaz. Que se encontrará en la versión Uber de las bóvedas durante el final del juego. Esto habrá que verlo. Bueno, los cambios de equilibrio y todo esto ya hemos hablado, ¿eh? Mira, esto por si tenías curiosidad, este es el objeto único que mejora la tormenta de rayos de Druida. Y es que va a estar muy bien, ¿eh? Porque lo de que gana un golpe adicional cada vez que crece, esto va a ser una limpiada, chaval. Es que va a ser utilizar la tormenta de rayos y se va a limpiar absolutamente todo. Y con la hechicera, los meteoritos, tío. Va a ser exagerado. Yo lo que pido, a lo mejor lo han hecho, ¿eh? A lo mejor lo han hecho así un poco shadow, pero a lo mejor han cambiado los gráficos un poco de meteoritos y los han mejorado. Es que cuando mostraron este vídeo, ¿sabes? Cuando estaban en directo los desarrolladores hablando de este objeto nuevo, yo me fijé que los gráficos de meteoritos estaban un poquito cambiados. Un poquito mejor. Es que hacéisimo, ¿eh? O sea, vale, que hayan hecho algo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Diablo 4 aún no ha resuelto su peor problema de botín, pero en la temporada 3 es un paso en la dirección correcta. A ver, pues seguro que sí. ¿Por qué dicen esto? Porque hay un dato que no hemos hablado que es muy importante. En la temporada 3, los monstruos de las mazmorras de pesadilla nivel 90 superior ahora siempre, siempre, siempre arrojarán equipo de poder de Objeto 925. La, 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 y ahora ahora, y ahora ahora. ¿Ves? Es que aquí hay que pillar los detalles de cada página web, de diferentes fuentes de noticias, porque es que no está todo junto, tío. Te voy a resumir hasta ahora porque hemos hablado de muchas cosas, pero que sepas que los jefes de mundo ahora van a soltar el poder de Objeto 925 solo a niveles más altos, pero el voz de mundo Avaricia está muy mejorado. Ves a hacerlo, ves a hacerlo. Y ahora, los poderes de Objeto 925 salen también en los capítulos de temporada, que ya no tienes que completarlos para avanzar en la línea principal de misiones de la temporada. Y además, las mazmorras de pesadilla nivel 90 o superiores, sí o sí, 100% siempre, te van a arrojar poder de Objeto 925. Es normal, tío, porque antes dices, ¿para qué voy a subir yo las mazmorras de pesadilla nivel 90 por arriba? Si me siguen saliendo objetos de 800, de 800 algo, de vez en cuando te salían de 925, pero no eran tantos, ¿sabes? Y los de 925 ya te podían caer mucho antes, o sea, que no merecía la pena. Merecía, pero no merecía tanto la pena. Ahora sí que te va a apetecer subir a nivel 90 al menos de las mazmorras de pesadilla por esto, porque dices, hombre, al menos me voy a poder equipar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Venga, lo siguiente, lo que me ha gustado, es que esto ya son reacciones de Reddit, aunque está todo mezclado. Hablamos de la mascota, ¿qué opina Reddit de la mascota? Me ha gustado mucho el comentario este que dice, Dice, el sistema de habilidades de la mascota, mascota, mascota de Tazmania, dice, es mejor que el sistema de habilidades del jugador. A ver, esto es un poco exagerado, ¿no? Y el modo en el que funciona las habilidades de la mascota me recuerda un poco a Diablo 3, con las runas, ¿sabes? Esto me lo dijiste tú, de Diablo Next. Y es verdad, tío, porque, ¿sabes? Las runas que te modifican las habilidades activas de la mascota, está guay. Pero vamos, decir que es mejor que esto absolutamente cierto y verdad. No, no, exagerados, que sois unos exagerados. No, pero está, yo creo que está bien y es interesante. Me gustaría personalmente que las mascotas se quedasen, ¿sabes? O sea, que al menos esta mascota se quedase, aunque fuera un poquito más nerfeada, pero, ¿sabes? Algo, que hubiera algo ahí. Pero ya sabemos que hay rumores de que en la expansión de Diablo 4, que llegará a finales de año, van a meter seguidores, mercenarios. Y yo creo, bueno, también es un rumor de que esto que estamos haciendo aquí con la mascota, estamos siendo un poco beta-tester de cómo funciona, sobre todo, la inteligencia artificial de estas mascotas contra los enemigos. Eso es importante a la hora de crear seguidores, porque le van a meter ahí toquecillos, ¿sabes? Para que esta inteligencia artificial sea buena y en el futuro, cuando nos regalan los seguidores, digamos, ¡Ay, qué bien va! Va fluidísimo, va súper guay. Será porque ya lo han testeado con esta temporada. Bueno, he visto también un post en realidad aquí, que os lo voy a dejar en los comentarios, porque hay una mega guía aquí de los minions de la temporada 3. Ya hemos dicho que en el Negromante no los han mejorado, de hecho, bueno, muy poquito, ¿no? A los minions. Pero hay gente que insiste, insiste, insiste de que se pueden hacer builds de Negromante de minions. Y de verdad que se puede, de verdad. Te recomiendo que busques sobre todo en YouTube, que la gente tiene más imaginación o tiene la mente más abierta a probar nuevas builds que no son tan, tan fuertes, pero puedes hacerte todo el contenido. Entonces, aquí me ha parecido curioso porque pone cosas que de normal no sabes. Por ejemplo, a lo mejor alguna de estas cosas sí que las sabes, pero aquí te lo resume todo y lo tienes todo juntito, que está muy bien, ¿sabes? Por si no lo sabías, te voy a leer las tres primeras, que son las más interesantes. Los minions heredan un 30% del valor de las estadísticas y multiplicadores del Negromante. Un 30%. Y heredan el 100% de todas las estadísticas y multiplicadores que indican tú y tus minions. Claro, por supuesto. Pero también las tuyas, ¿eh? Un 30% de las tuyas. Heredan un 30% de la inteligencia, que aumenta el daño. Y, por ejemplo, infligen 1,5 veces el daño crítico base, más un 30% adicional de tu daño de golpe crítico. Los súbditos infligen 1,2 veces el daño base vulnerables, más un 100% adicional de tu daño a vulnerables. ¿Ves? O sea, te das cuenta que tu daño a golpe crítico, tu daño a vulnerables, tu inteligencia, tus estadísticas, todo eso, todo eso importa. Todo esto importa mucho para los minions. Bueno, mucho, importa. O sea, que lo sepas, que no tienes que centrarte solo en las cosas que mejoran el daño a los minions, sino que las cosas que a ti te mejoran también le afectan a los minions. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Recordatorio amistoso. Las listas de niveles de pretemporada, o sea, los tier lists de las pretemporadas, o que se hacen antes de que empiece la temporada, son solo una suposición fundamentada y a menudo están equivocadas. Bueno, esto sigue la misma línea de que veo a muchas personas excepcionadas porque la clase X o la construcción Y apesta completamente la temporada 3. Y a los streamers y sitios web les encanta generar contenido publicando lo que parece ser la lista de niveles de temporada absolutamente definitiva un día antes de que comience la temporada. Pero recuerde que hay mucha información que simplemente no pueden conocer antes de que comience la temporada. Y aquí tiene un buen ejemplo. Solo mira la temporada 2. La hechicera de bola de rayos fue el resultado de un error y una habilidad mejorada incorrectamente por Blizzard. Suponía que el 60% era para aire y la opción para el ball lining, la bola de rayos. Bueno, tiene razón intermedio, o sea, no es tan exagerado porque sí que es verdad que las temporadas, los tier lists que hacen, por ejemplo, lo que hemos visto, el martillo, druida y tal, sí que suelen ser muy acertados, suelen estar muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a jugar pues siempre se prueban y se encuentran nuevas combinaciones que no se había pensado antes, pero son muy buenas estimaciones aquí. Y quédate claro con esto, son buenas guías, son buenas estimaciones, pero si quieres probar algo diferente, te invito a que lo hagas porque Diablo 4 no es un juego tan difícil, sobre todo ahora que no tenemos el mata de decir. O sea, invita mucho a que te hagas los personajes más o menos como quieras, más o menos. Sí que tienen que tener una estructura, tienen que tener una base buena, ¿sabes? Tienes que saber qué objetos buscar y que tenga todo sentido, pero no es un juego súper hardcore, ¿sabes? Si te emperras en que te guste algún tipo de habilidad, te animo a que busques una build de ese tipo en YouTube. Y aunque no sea en tier A, B o C, ¿sabes? Te vas a encontrar que vas a poder hacer todo. Vale, luego dicen por aquí, ya son reacciones de Reddit, ¿eh? Cuando Diablo se agregue al juego, o sea, el boss Diablo, Diablo de verdad, el Diablo Diablo, lo me cisto, cojona, Diablo, tu encuentro debería funcionar como el carnicero. ¿Qué opináis? ¿Debería ser así? Bueno, pues por aquí dicen que estaría chulo, ¿no? Que de repente estés matando a alguien, bam, bam, y te aparezca Diablo ahí en el infierno sin previo aviso. Los jugadores que no sepan lo que viene deberían cagarse encima. Eres el señor del terror después de todo, ¿verdad? Bueno, por aquí lo que dicen es que lo que deberían hacer con Diablo cuando finalmente venga el juego Diablo es hacerlo como en Diablo 2 Uber Diablo. Diablo ha invadido el santuario, ¿te acuerdas? No imagino que te aparecía eso, ¿sabes? Uber Diablo y te cagaban. Y sabías que Diablo, Uber Diablo, la versión dopada de Diablo, estaba en algún lugar del mundo y tenías que ir a buscarlo y estaba chulísimo, tío. Alguna mecánica así no estaría mal, pero no carnicero, porque el carnicero es demasiado común. Aunque no es tan común, pero ya me entiendes, ¿no? Diablo tiene que tener algo muy especial, algo que sea... Lo siguiente. Más reacciones de Reddit. Pues dice... La gente está contenta, ¿sabes? Por ejemplo, dice aquí, pues el nuevo Robot Companion parece la mejor adición al juego desde el lanzamiento. Y sí, sí que está bien, pero bueno, yo creo que hay que ver más, ¿no? Hay que ver... A mí me gustaría más los mercenarios, como dicen por aquí, y es un preludio, sí, estoy de acuerdo. Sí que es verdad, pero la comparación es que, claro, han sido los corazones malignos a la temporada 1, que eso fue... Y los poderes sangrientos, que sí que son más básicos que estos, esto tiene un poquito más de profundidad. Sí que le doy la razón, sí que me parece que está mejor, pero tampoco se te rompe la mente, ¿sabes? A mascotas, no se me había ocurrido eso, pero sí que verdad que está chulo. Ah, luego esta pregunta me ha parecido curiosa. ¿Qué prefieres más, qué tipo de ascensión prefieres más, la que obtienes durante las mazmorras de pesadillas? A ver, si estoy subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... O los niveles de tormento, un poco como había en Diablo 3, o los niveles de mundo. Claro, a mí lo que me ha parecido es lo mismo, que son dos cosas diferentes, ¿no? El nivel de mazmorras de pesadillas son como los Dreader Rift de Diablo 3, donde los niveles de tormento, los niveles de... Sí, se parecen más a los niveles de mundo, ¿sabes? Son como dos cosas diferentes. Pero yo esto lo que he pensado, no. Es que la pregunta que deberá hacerse dentro de unas semanas es que te gusta más la progresión de los niveles de las mazmorras de pesadilla, o de las cámaras de pesadilla, con las trampas y todo. Y si es verdad que al subir de las mazmorras las cámaras de pesadilla, si va a haber mejor recompensa, ¿sabes? O si van a ser simplemente un tipo de cámara de pesadilla. Si no vas a tener cámara de pesadilla nivel 3, 4, 5, si solo va a ser cámara de pesadilla y ya está, es fácil que se queden un poquito flojas. Pero habrá que verlo, habrá que verlo, habrá que verlo, que ya lo estarás viendo. Ah, esto me ha gustado. La reacción de Budijo dice... Me imagino cómo es una reunión de los desarrolladores de Diablo 4. Otro dice, por ejemplo, ¿cuántas builds de pícaro quieres que sean viables para la siguiente temporada? Sí, sí, como todas. Vale, ¿y qué hacemos con Windforce? Este arco tan mítico de Diablo 2, que está también en Diablo 4. Dice, keep it solid F tier. Vamos, que no hagas una mierda con él. Aquí Budijo está diciendo, a ver, si tanto os queréis mejorar el pícaro a distancia, ¿por qué no mejoráis el arco que mola tanto del Windforce? Y todo lo que han dicho es, pues, aumentar el golpe de suerte, la probabilidad de golpe de suerte de un 20-30% a un 30-40%. Dice, por aquí, golpe de suerte, ¿para qué? Pícaro sigue en las sombras, imagino. Nah, nah. Pero bueno, igualmente, con el disparo penetrante yo creo que va a estar muy bien. Y en general Budijo ya ha dicho que las builds de pícaro para esta temporada, que sin problema, van a estar todas muy bien. Vale, las cuchillas giratorias están un poquito nerfeadas, pero no es un drama, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Grindown, porque hay que hablar también de otros action RPG. Os traigo las noticias de lo más candente de todos los action RPG. Vale, en Grindown ya, no sé si lo sabéis, pero van a sacar una nueva expansión. O sea, han vuelto entre los muertos. Y han dicho, rumoreado, de que están preparando Grindown 2. Ojo, eh, que este action RPG está muy guapo, eh. Ya tiene años, es el problema, pero este action RPG... Bueno, pues lo que hacen estos misadventures, básicamente, una vez a la semana o cuando les da la gana, sacan pequeños sneak previews, ¿sabes? Pequeños adelantos de lo que están haciendo. Y Grindown es un juego que tiene gráficos viejos, pero aquí son cosméticos, pero se ven los gráficos que vienen que están guapos, ¿eh? Vale, aquí lo que han dicho es que van a sacar un paquete de cosméticos. Que dices, joder, macho, podría sacar ya la expansión, ¿no? O darme algo de la expansión, no para sacar pasta. Pero bueno, lo entiendo, porque también es un juego barato, ¿sabes? No están monetizados para nada, o sea, tienen unos pequeños paquetes cosméticos por ahí que puedes comprar y ya está. Y la verdad es que están chulos. Bueno, pues han anunciado el nuevo paquete cosmético que sale en febrero y, hostia, mira, fíjate, chaval. Mira qué guapo está. Este me parece que está guapísimo. No sé si ha jugado Grindown, pero los gráficos... Esto está muy mejorado, ¿eh? Esto sí que es un pequeño toque de cómo van a ser los gráficos. Un adelanto de cómo van a ser los gráficos en la expansión, porque creo que los van a mejorar, ¿eh? Pues está guapo, ¿eh? Mira, aquí se ve in-game. O sea, estos gráficos in-game son bastante mejores de lo que tenemos ahora en Grindown. O sea, que se vienen cosas guapas, ¿eh? Con la expansión, no han dicho cuándo la van a sacar. Pero creo que Grindown va a volver más fuerte que nunca. La realidad es que me encantan, tío. Y como este, tío, la cara de este. Claro, claro. Claro, claro, claro. La gente le está encantando y es normal, tío. Es que tiene una pinta que te cagas. Yo, Grindown, que sepáis, ¿eh? La gente que estaba buscando algo cuando acabó la temporada 2 de Diablo 4, ¿sabes? Cuando estábamos al final. La gente que estaba pidiendo consejo para jugar otro action RPG. Hay mucha gente que ha descubierto ahora Grindown y están teniendo esa reacción de, bueno, le he metido más de 100 horas y yo no sé si voy a volver a la temporada 3. Porque aunque tiene gráficos malos, malos para el día de hoy, tiene una jugabilidad tan buena, tío. Y es enfermizo. Y es sin... Buah, la itemización, todo es súper chulo. Vale. Bueno, de vez en cuando os hablo de Diablo Immortal porque es que sigue siendo un juego que le van metiendo muchísimo contenido y muchísima energía. Y aunque sí, que es pay to win y toda esta historia, ¿no? Me gusta actualizaros porque no deja de tener la esencia de Diablo. Y es verdad que cada vez que me meto una vez, cada dos meses últimamente, una cosa así, y sigo viendo que los gráficos van mejorando, que cada vez la historia está un poquito mejor, mete nuevas mazmorras, nuevas actividades. Cada vez está mejor. Bueno, te tienes que olvidar de que es pay to win, pero me gusta actualizaros un poquito para que sepáis por dónde van los tiros. El 31 de enero van a sacar una actualización nueva gorda. Y van a sacar un modo... Las imágenes están en... Disculpadme, no sé si esto es chino, coreano o qué es, pero ya sabéis por dónde van los tiros. Y aquí es donde se pueden saber antes las noticias de que lleguen al resto del mundo. Y van a sacar un modo de juego que se parece un poco, dicen, a Death by Daylight. Básicamente que alguien va a poder ser un hombre lobo y los demás van a tener que coordinarse para matarlo. Y será muy fuerte. Imagino que el hombre luego si te pilla solo, pues te revienta, pero si te coordinas con tus compañeros, con ciertas habilidades y tal, pues podréis matarlo. Son modos de juego un poco experimentales que meten en Diablo Immortal. Y luego de vez en cuando, pero en verdad, casi todos los meses te meten un modo de juego nuevo. Eso es lo que mola. Y luego que van a meter cosas nuevas, ¿no? Porque va a ser el año del dragón y ya ves... Ah, mira, chino. Pues esto será chino, imagino. Joder, tío, es que no controlo estos idiomas. Pero bueno, nuevos cosméticos y el modo de juego nuevo, para que lo sepas. Luego también he visto que introdujeron mascotas y me he estudiado un poco el tema de las mascotas, que es súper polémico, porque también es otra característica un poco pay to win y al final es súper lioso, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una nueva cosa que introdujeron. Sigue siendo un juego gratuito y puedes seguir disfrutando de las mascotas sin pagar. Sí, pero que sepas una cosa, que a lo mejor has jugado de vez en cuando y has visto las mascotas y has dicho, esto me está rayando. Bueno, que sepas este comentario que he visto en Reddit que me ha gustado. Dice, porque lo que ha oído de ballenas, de gente que paga muchísimo dinero por el juego, dicen, es necesario gastar cientos de miles de platino para crear una mascota decente. O sea, que no te rayes, que no te rayes. Porque, dice aquí también, personalmente estoy satisfecho con tener, bueno, cierta mascota. Dice, cuanto más aprendo sobre las mascotas, menos impactantes me parecen. Esto es importante, esto es lo que quiero que os quedéis. Sí, que impactarán, por supuesto, y que cuanto mejor sea tu mascota, pues mejor. Pero que tampoco te rayes con eso. Bueno, lo siguiente que quiero hablar, porque siempre os voy metiendo Last Epoch, hay poco a poco un cazador. Es un juego que pinta muy, muy bien. Sale el mes que viene ya en la versión final final. Y digo, es que yo creo que a los chavales no les he explicado muy bien de qué va el juego. Así que no tengo ninguna noticia en particular, pero te voy a explicar de qué va el juego para que se te abra el apetito. Mira, el juego funciona así, te lo voy a resumir muchísimo. Tienes estas cinco clases y lo que mola es que dentro de cada clase tienes tres subclases. O sea, te puedes hacer, por ejemplo, un mago que sea runemaster, que va con runas, historias, y la jugabilidad es completamente diferente. O te puedes hacer uno que sea sorcero, o sea, hechicero, hechicero. Y luego que sepas que tienes un talento de pasivas, ¿vale? Para tu clase clase, o sea, para el mago, y luego tienes otra para el runemaster. O sea, tienes dos talentos de pasivas diferentes. Eso es lo que está guapo, ¿veis? Y cada clase tiene tres subclases. Y ahora falta la del falcón y la del warlock, que van a salir ya con la versión 1.0. Pero tienes todos los arquetipos de mundo de fantasía, por así decirlo. ¿Qué quieres hacer? Un paladín. Pues mira, aquí lo tienes. ¿Qué quieres hacer? Un mago. Lo tienes aquí. Un chamán, un druida, un nigromante. Y el nigromante aquí sí que es fuerte, ¿eh? Aquí sí que es fuerte. A lo mejor te gusta más un rollo nigromante que haga habilidades. Pues tienes aquí el lich, y luego van a sacar el warlock. Luego tienes el rogue, que es el pícaro. Y lo tienes marksman, que sería a distancia, y este sí que es a distancia a distancia. Y tienes el blade dancer, que sería con dagas cuerpo a cuerpo. Pero tienes que recordar que tienen habilidades muy fuertes. Y tienen muchas. Muchos más que en Diablo 4, en verdad. Vale, y luego el benú fuerte de la milícolas, que cada habilidad tiene una rama de talentos. Cada habilidad. Tú tienes talentos, tu subclase tiene talentos, y tus habilidades tienen talentos. Ojo, ¿eh? Que esto hay que digerirlo. O sea, tiene una capacidad de customizarte tu personaje, que es muy difícil que tu personaje sea parecido a otro que veas por ahí. Y no te da por mirar guías, claro. Bueno, luego te dicen que la historia, aunque no es nada así súper interesante, pues bueno, que vas viajando en el tiempo, ¿no? Y que la gente que se la ha leído y que ha prestado un poco de atención dice que está chula. Además, ahora que va a ver si 1.0 van a introducir cinemáticas pequeñitas, ¿sabes? Entre conversaciones y por ahí, que puede estar bien. Por supuesto, está basado en el looteo, en fabricar, te pueden caer muchos objetos, y la fabricación, repito, está muy bien. ¿De qué va el endgame? Pues tienes un sistema de monolitos que ves aquí, que va saltando de aislote a aislote, y va avanzando, y vas obteniendo corrupción, como que puedes decir lo que va subiendo de nivel el endgame, y es muy largo, a veces es un poco repetitivo, pero está chulo. En general está chulo y te permite disfrutar mucho con tu personaje, porque empieza muy despacito la dificultad que tiene, pero al final sube muchísimo. Y por enseñarte un poquito las habilidades, que es lo que más chulo me parece de este juego, entre otras cosas, mira, fíjate, lo de que las habilidades tienen talentos, es que ya no solo que te haga pensar por dónde quieres ir, es que cambia completamente cómo la habilidad actúa. Y aquí tienen el ejemplo de los shurikens, por ejemplo, esta es la habilidad base, que lanzas tres shurikens, pero fíjate, te puedes poner este talento, que lo que hace es que te giren, o este talento, que lo que hace es que en vez de atacar, tirarlos hacia adelante como un colo, los tira en 360 grados. O por ejemplo otro, que puedas cargarlo con rayos, y dices, bueno, shuriken tampoco es para fliparse, ¿no? Pero fíjate, fíjate que por ejemplo, el chamán puede invocar un escorpión, mira qué guapo está cuando te lo haces de rayos, o te lo haces de hielo, o puedes hacer que el escorpión saque escorpiones más pequeñitos alrededor. Estoy flipando con esto porque es que esto solo es un ejemplo. Mira, por ejemplo, el mago tiene una habilidad que es sacar un agujero negro. Pues fíjate, con uno de los talentos, en vez de sacar uno, te sacas dos. Sacas dos agujeros ahí que van dando vueltas. O uno que sea más fuerte, que sea de tipo fuego. O se crea un segundo agujero negro. Cerca que lo que hace es atraer más fuerte. Es que esto tiene un potencial, chaval. Para mi gusto lo que le falla un poco son los gráficos y el endgame, pero los gráficos cada vez los están mejorando más y más y más y más y más y más. La versión 1.0 que está en febrero, los gráficos apuntan a que se viene un poquito de rework, y va a estar muy chulo. Y el endgame sí que, bueno, pues el juego va a salir ahora, necesita que se cocine un poquito, pero ahora sí va a ser un juegazo. En cuanto nos cansemos de la temporada 3, hay que darle al Last Epoch, chavales, porque es un juego de más. ¿Qué cuánto cuesta? 30 pavos, como mucho. O sea, 30 dólares, 30 euros, tío. Te viene aquí con una carga y una... Esto está apuntado muy bien. Me ha pasado, ¿eh? O sea, este vídeo me va a costar editarlo, porque es que sin editarlo han sido 53 minutos de yo dándole ahí al bla, bla, bla. Bueno, espero que te haya gustado, que no te haya dado mucho la tabarra, voy a intentar cortarlo todo lo que pueda. Y que sepas que vamos a estar en el clan de pimientos asados, vamos a estar en el Discord. Yo sigo jugando a todos los action RPG. O sea, si tienes cualquier duda de lo que sea, de cualquier action RPG, nos puede preguntar, ¿eh? O sea, tú lanza las preguntas, que aquí estamos para eso. Bueno, espero que te haya gustado esta semana con todas las novedades, sobre todo con lo que se viene con la temporada 3, ¿eh? Uh, calentito, calentito. Pero yo, sinceramente, estoy apuntando más a ver qué va a ser de Last Epoch y de Path of Exide 2, que va a seguir este año. Así que nada, espero que hayas disfrutado de esto. Nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias si ya te has suscribido. Si te quieres suscribir, por favor, te lo pido. Y si no, pues deja algún comentario, que también estoy por aquí. Darle a me gusta, háblame, dime algo. Venga, que vaya bien, tío.